¿Y quién entrevistó a Adrián Uribe? En nuestra guardia en el aeropuerto, como siempre que permanecemos ahí, fíjate que recordó cómo en el 2020 estuvo en riesgo su vida, un poco parecido al episodio que acaba de vivir nuestro querido Dani. Y bueno, justamente te envía un muy caluroso abrazo. Fíjate que poco antes del evento, del suceso, me lo encontré en un restaurante comiendo con su mujer y su hija y la mamá de Adrián Uribe. Y ahí platicamos, pero mija. La reciente crisis de salud de nuestro querido Daniel Bisoño hizo que Adrián Uribe recordara lo que él mismo enfrentó hace unos años cuando debido a una fisura intestinal, estuvo al borde de la muerte y permaneció en terapia intensiva durante 15 días. Y decirle que qué bueno, que está bien y ojalá que de aquí para el real, que esté al 100%, que yo vivía en carne propia algo parecido a lo que él vivió de terminar en terapia intensiva y te da un miedo y te da una incertidumbre de no saber qué va a pasar con tu vida. Y ahí es donde uno valora muchísimas cosas y te cambia la perspectiva. Y es para aprender algo. Es porque la vida nos quiere dar una lección y hay que tomarlo así, ¿sabes? El actor fue captado en el aeropuerto de la Ciudad de México junto con su hijo Gael, de 20 años, rumbo a la grabación de la nueva temporada de su programa nocturno. Ahí adelantó cuándo nacerá el segundo bebé que espera con su actual pareja, Tuani Martins, tras lo cual, por cierto, pretende cerrar la fábrica. ¿Para cuándo? Para noviembre, primero de los, estará primera semana. Puede ser noviembre, finales de octubre o principios de noviembre. Andamos muy fértiles, la fertilidad está todo lo que da. ¿Has pensado en cerrar la fábrica? No, ya, ya, sí, ya. No, con este tercero ya. Y a propósito del próximo día del padre, este es el mensaje que quisiera dejar a sus hijos el día de mañana. Su papá siempre fue una persona que vino de nada, desde abajo, y que siempre trató de salir adelante él, sacar adelante a su familia, y divertir al público, y amar la vida, y dejarles muchos valores de honestidad, de gratitud, de respeto. Para Ventaneando, con información de Roberto Hernández. Hace un abrazo a mi querido Adrián Uribe, que también se sintió muy fuerte. Lo que pasa es que uno nunca sabe, ¿te acuerdas cuando me tragué una grapa sin saber? Claro, claro. Pero cuando había engrapadora. No, y me sentía así, me sacó una radiografía, y había una grapa flotando en mi intestino. Pues rápidamente me dieron unas purgas, y dos, tres días después me saqué otra placa y ya no estaba. Pero es muy peligroso. ¿Pero no lo sentiste cuando expulsaste la grapa? No, 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 si era una grapa. No, lo que yo le digo es cómo. Pero no ha venido con el guión de Ventaneando. No, 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 no. ¿Cómo se la comió? Pero a mí me contó Julia Palacios que un amigo de ella se tragó un trocito de palillo que venía en un chile relleno de esos que cierran. Sí, sí, los palillos. Bueno, pues ese se le encajó en el intestino y estuvo muy... Ay. Perdió un pedazo de intestino el amigo de Julia. Este programa de televisión se llama Ventaneando, que el que no cae, resbala. Ventaneando es Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a acompañar. Ventaneando, Ventaneando, Ventaneando. Ventaneando, desde nuestra ventana, te vamos hoy a aventanear.